En 2056 se toma conocimiento o se solicita presencia policial del comando eléctrico en el barrio General Milgrano en un domicilio ubicado en el grupo 7, donde el personal se constituye en el lugar, entrevista a una pareja, mayor de edad, el masculino de 30 y su mujer de 32 años, quienes manifiestan que en su sustancia encontrarse en el interior de su vivienda, en un momento dado observan que se abre una de las ventanas que hace al frente del domicilio, donde abren la persiana y abren la ventana, ingresando una mano con un arma de fuego de fabricación casera. A raíz de esto el vecino intenta forcejear con esta persona que del lado de afuera quería ingresar, por lo cual no logra ingresar, el mismo forcejea, realiza un disparo de arma de fuego, el cual impacta en la parte de la ventana e ingresa hacia el interior de la vivienda. Según lo que narra la señora, que siente que el estampido y el proyectil pasa cerca de su cabeza. En circunstancia que se da este forcejeo, otros dos sujetos aparentemente pateaban la puerta de ingreso, lo cual la mujer, para evitar que ingresen, procede a forzar con los mismos, observando, digamos, a posteriori de esto, que los autores serían tres personas que se dieron a la fuga. Previo a esto, efectuaron otros disparos de arma de fuego hacia la parte de la puerta de ingreso, no lesionando a persona alguna, sin provocar, no logra identificarlo, solamente observó que eran tres sujetos y aportó características de su vestimenta solamente. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el día lunes a las 21.50 aproximadamente. ¿Esto se calificaría como intento de robo? En realidad la causa está calculada como robo en grado tentativo, digamos, y la modalidad sería una presunta de entrada.